Bueno, recibo con muchísima alegría el pronunciamiento de mi hermano Kenji. Entiendo que él sabe que esta situación por la que estamos atravesando en la segunda vuelta tenemos como siempre que poner primero a nuestro país. Y más allá de las diferencias que hemos tenido, él ha priorizado ese mensaje. Le agradezco, le agradezco este respaldo que no es a mí, es a la propuesta que tenemos, a la propuesta de reconstruir, de salvar la vida y salvar la economía de todos los peruanos. Tenemos que trabajar por un Perú que busque el reencuentro, que deje allá las diferencias como lo ha hecho Mario Vargas Llosa, Pedro Cateriano y hoy con gran alegría recibo el mensaje de Kenji. ¿Está buscando el respaldo público que ha hecho su hermano? Sí, yo creo que más adelante vamos a encontrar esa oportunidad. Además están también mis otros hermanos que hemos recibido todos con mucha alegría. Y me imagino, sobre todo mi papá y mi mamá, ¿no? Van a estar muy alegres de poder escuchar este respaldo de Kenji. Él es muy carismático, él sabe hacer campañas políticas. Pero bueno, primero déjeme conversar con él. Encontraremos ese momento, pero sobre todo como familia, ¿no? Para nosotros es muy importante buscar esta unidad. Y no solamente la familia Fujimori, sino la familia de todos los peruanos. ¿Te ha sido conmovida precisamente a nivel familiar? ¿Lo conmovió mucho escuchar a tu hermano? Sí, me emociono mucho. Gracias.